Hola de nuevo A ver, nos queda el number two, el número dos, nos queda el number four y el number five, ¿verdad? Nos quedan esos números todavía. A ver, ahora, a ver, vamos a pegar, a ver, en este espacio donde estoy señalando, vamos a pegar el number four. A ver, ¿cuál es el number four? ¿Cuál es el number four, Ana? ¡Gracias, tú! El cuatro, ahí está, miren mi number four, miren mi number four, ahí está, el número cuatro es el number four, ¿verdad? Entonces pegamos el number four en el tercer casillero, muy bien, están atentos mis niños. En el tercer casillero pego el number four. Ay, miren, yo veo que los niños son muy inteligentes y son inteligentes y trabajan mucho. Bien, son muy lindos niños, muy atentos y aplicados. A ver, vamos a seguir, vamos, no echen mucha goma, ¿sí? Para que no se les moje la hoja. Sí, poquita goma, por favor. Muy bien. Sofía, te has quedado con la canción, ¿verdad, Sofía? Sí, mí, porque siempre que voy a saludar a todos mis amigos y a mi mamá y a mi papá y a mi abuelita, a mi abuelito, siempre les saludo con la canción de Hello cuando los veo de nuevo. Ay, qué bueno, sí, es que a mí me gusta cantar la canción de Hello, Hello, I like to say hello. Ah, muy bien. Sofía se emociona mucho. Ahora vamos a ver, hemos pegado el number four, el número cuatro, ¿verdad? Sí, hemos pegado el number four, el number four, el number four. Muy bien. Ahora vamos a pegar aquí donde estoy señalando el number five. ¿Qué número es five? Cinco, cinco, cinco. Sí, cinco. Sí, Galil. Galil. Se movió, Mil, ¿qué pasó? Cinco, four. Listo. Ya está, muy bien. Pegamos entonces ahora el number five. Muy bien. Pegamos el number five, el número cinco. Hello, hello. Ay, Listo. Hello. Cinco, five. Sí, cinco, five. Muy bien. Five, five, five. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Muy bien. Mi foto, two. Sí. Y al final, en el último casillero, voy a pegar el number, two. En el último casillero pego el number, two. Muy bien. Han estado súper atentos para hacer la clase del día de hoy. Hemos pegado el three, hemos pegado el two, el dos, hemos pegado el four, el cinco, hemos pegado el five y el two. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, pegamos. Miss. Ah, ¿saben qué quiere hacer? ¿Qué? A ver, Antoine. Ah, muy bonito, Antoine. A ver, me va mostrando sus trabajos, los que ya terminaron. Very good, Gael. Muy bien. A ver, Harumi, ¿tu trabajo, Harumi? A ver, muy bien, Aguantito. Muy bien, Harumi. Qué bonito. A ver, a ver, Alison. Muy bien, Gael. Ahí está de Alison. A Aram no lo puedo ver. He visto el trabajo de André también. He visto el de Antoine. He visto el de Harumi, de Gael, de Aram. A ver, Aram. Qué bonito. Muy bien. Bien, excelente. Ahora, a ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, Miss, a ver, ¿qué pasó, Sofía? Ah, no, nada. ¿Cómo que nada, Sofía? Sofía se ha distraído. No te distraigas, Sofía. Ok, Miss. A ver, mis amores. Sofía ha traído algunos números, ¿verdad, Sofía? Sí, yo he traído mis números para enseñarle a mis amiguitos. Muy bien. Vamos a ver qué números ha traído Sofía. Ay, Miss, acá están muchos números. A ver, tengo el number one. Am, tengo el number two, tengo el number three, tengo four y tengo five. Tengo muchos números. Muy bien, Sofía. Sofía ha traído sus números, sus numbers. Pero, ¿qué vamos a hacer? A ver, Sofía le va a preguntar a cada niño el número en inglés. Ella les va a mostrar un número y les va a preguntar qué número es en inglés. A ver, vamos a ver, Sofía. ¿Quién vas a preguntar primerito? Ya, yo voy a preguntar primerita a mi amiga Harumi. A ver, Harumi, vamos a ver qué número te va a mostrar Sofía. Mira, Harumi, ¿qué número es en inglés? Sof, 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 sof. Very good, Harumi, el number two. El número dos. Sí, very good, Harumi, lo has hecho excelente. Pero ahora voy a llamar a Antoinette. A ver, Antoinette, a ver, ¿qué número te va a mostrar Sofía? Mira, Antoinette, tengo el número cuatro. Pero, ¿cómo lo digo en inglés? Four. Very good, Antoinette. Bien, sí, están respondiendo mis preguntas, Miss. Claro, muy bien. A ver, ¿ahora quién vas a preguntar? A ver, a ver, a ver, a ver. Arran, Arran. A ver, Arran, vamos a ver qué número te muestra Sofía. Mira, Arran, tengo el cinco. ¿Pero cómo lo digo en inglés? Five. Five. Very good, Arran. Excelente Muy bien A ver ¿A quién vas a preguntar ahora? Voy a preguntar a Alison Alison A ver Alison Casi se me cae Tengo el uno ¿Pero cómo lo digo en inglés? One One Muy bien Muy bien Excelente Sí Alison, lo has hecho muy bien Pero ahora voy a preguntar a Andrew Andrew A ver, Andrew A ver, ¿qué número le vas a preguntar a Andrew? Yo voy a preguntar por él Mira, mira, Andrew Tengo el número tres Pero en inglés, ¿cómo lo digo? Very good, Andrew Excelente Muy bien, Andrew A ver, ahora, ¿a quién vas a preguntar? Creo que no le pregunté a Antoinette Antoinette ¿No me preguntaste a Antoinette? ¿Te preguntó Antoinette? Sí Sí Sí, preguntaste a Antoinette Ay, ya, disculpa, Antoinette A ver, ¿qué me falta? A ver, me falta Ah, Gael Gael A ver, Gaelito A ver, Gael Yo te voy a preguntar ¿Cuánto es tu, Jarumi? Ya, te voy a preguntar Sí Pero voy a preguntar a Gael Y luego, Jarumi A ver, Gael Mira, ¿qué número tienes aquí, Gael? Four Four Very good, Gael Y Jarumi A ver, Jarumi Te voy a mostrar otro número A ver Tengo, a ver Mira, mira, Jarumi Tengo el número cinco Five Five Baby Muy bien Entonces, estos son los números Los numbers In English A ver, contemos A ver, no sé Aquí se va a poner de pie, mi amiguita Sí Ay, pero no nos vemos Ya, vamos a prender la cámara A ver Aquí está A ver, contamos entonces Todo con dos One Two Three Four Y five Sí, mi Mira mi mano One Two Three Four Y five Muy bien, mis amores Entonces, hemos contado Los números In English Los números en inglés Así que repasemos una vez más One One Three Four Y five Una vez más One Two Three Four Five Muy bien Muy bien, mis amores Entonces, estamos culminando con la clase del día de hoy, mis amores De la clase de los numbers, de los números Pero ya vamos a terminar con la clase de English Ay, mi, yo no quiero terminar con la clase de English Pero no te preocupes porque la siguiente clase vamos a seguir aprendiendo Muy bien Muy bien, vamos a aplaudir a nuestra amiga Sophie porque lo ha hecho muy bien Ha aprendido a contar hasta English, hasta el cinco Y aplauso para ustedes también Muy bien Aplauso para todos Baby, Gucci, ustedes también lo han hecho muy bien Aplauso para todos Muy bien, todos lo han hecho Excelente Mis el ojo les falta Solo quiero una Solo quiero una Sí, la hojita que queda es hojita para la casa Sí, la última hojita que tenemos es para la casa Sí, eso lo tienen que hacer ustedes ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, a ver un momentito, mis amores A ver, ¿cómo van a hacer la última parte? A ver, un momento, lo voy a mostrar, ¿sí? Papi, ya papi terminó Yeah, ya vamos a terminar A ver, les voy a mostrar, a ver un ratito En la última hoja, ¿sí? En la última hoja, ¿qué tienen que hacer? Van a trazar con su lápiz Sí, o un plumón preferible para que se note más bonito, colorido Van a trazar con un plumón por los números Tanto de, ¿no? Aquí de manera numérica como de letras Van a trazar bonito ¿Y qué van a hacer después? Después que terminen de trazar Van a contarlos En su país Y después de cortar De contarlo Tienen que cortar Y pegarlos en la cantidad que corresponde Por ejemplo Aquí tengo One and two Dos gomas ¿En dónde lo pego? Aquí, ¿dónde está el número? Two En el número dos En esta parte donde dice paste Aquí lo pegan, ¿ok? Van, tienen que contar los objetos Y pegarlos en el número correspondiente Esa es la tareita que está quedando pendiente ¿Sí, mis amores? Entonces, eso ha sido todo por la clase de hoy Y nos vemos la siguiente semana Bye, bye Nos vemos Pero nos tenemos que despedir con la canción Sí, amiguitos Tenemos que despedirnos con la canción Hello, hello No, Sophie Esa es la canción de despedida ¿Cuál es la canción de despedida? Bye, bye Bye, bye Bye, bye, ¿verdad? Bye, bye Bye, bye Adiós Bye, bye Bye, bye Adiós Muy bien Ay, ya me lo aprendí Yo también Bye, bye Bye, bye Adiós Bye, bye Bye, bye Yo lo corto Yo lo corto Adiós Bye, bye Nos vemos en la siguiente clase, mis amores Que Sophie y yo Vamos a estar presentes de vernos de nuevo Bye, bye Bye Ahora sí Bye